La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Aplausos! 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Gracias 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 por ver el video! Recibe la gloria, recibe la honra, señor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Solo en tu presencia hay libertad, solo en tu presencia hay sanidad, solo en tu presencia me gozaré, solo en tu presencia me laitaré. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Solo en tu presencia hay libertad, solo en tu presencia hay sanidad. Solo en tu presencia hay libertad, solo en tu presencia hay sanidad. Solo en tu presencia me gozaré, solo en tu presencia me gozaré. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.